Vamos a ver un video, una joyita espectacular para darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, profe, cuando quieras. Todas las villeras y los villeros que yo conozco quieren irse de la villa. Lo que no todas quieren es mudarse. Lo que no todos quieren es salvarse solos. Yo también quiero irme de la villa. Pero no quiero irme de Zabaleta. Quiero que rajemos por fin a la pobreza de Zabaleta. Porque yo aprendí ahí casi todo lo poquito que sé. O por qué se pensaban que me invitaban a darles una charla. O dónde creían que descubrió mi nena la Matrix del veo veo. Mi amigo Fidel tenía nueve años cuando arrancó La Poderosa. Era el arquerito del equipo que transformó un potrero en asamblea. Y hace unos pocos días me dijo llorando Tengo más muertos que años. Veinticinco años. Veintisiete amigos muertos. Todos víctimas del mismo enemigo invisible que todavía no cobra visibilidad. La pandemia de la desigualdad. Qué grande La Poderosa. Zarpado. Todo lo que viene de La Poderosa para mí es como... Poderoso. Sí. Perdón por el chiste. ¿Fuera de lugar? No, porque es poderoso. Bien, gracias. No, no, poderoso, poderoso. Tenemos justamente una referencia de... Poderoso así también es Fidel. Fidel Ruiz, un aplauso por favor. Compañero de La Poderosa. ¿Cómo estás Fidel? ¿Cómo va? Voy a hacer la presentación formal si te parece. Sí. Veintiocho años. Veintiocho años. Ya unos cuantos que han pasado de ese video. Nacido y criado en el barrio Zabaleta. Desde 2004 es vocero de prensa y parte de la Comisión de Recursos Humanos en el barrio Zabaleta de La Garganta Poderosa. Una organización popular para aquellos que no la conocen y medio de comunicación de los barrios populares. ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. No estés nervioso por favor. No, no, no. ¿Habías estado alguna vez en la TV pública? Sí. Ah, bueno. Bien, bien. Ya está más canchero que yo. Bien, pero estuviste en programas de verdad, no este. La verdad. No, no digas así. Que la gente después no nos dé. Se me escapó, se me escapó. Programas serios. No como esto, que es cualquier cosa. Bueno, acá tengo, no sé si podemos ponchar, acá tengo el Instagram para mostrarlo. Yo tengo una pregunta para hacerle antes. ¿Puedo igual? ¿Mientras podemos hacerlo? Dale. Ahora podemos hacerlo. ¿Qué significa ser vocero de prensa de una organización? Creo que iría unos pasos más atrás, digamos, de ser vocero. Digamos, porque primero la pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿qué es ser un militante? ¿Qué es ser un militante? Digamos, porque muchas veces nosotros, digamos, que venimos de los barrios populares, nos sumamos a una organización popular por necesidad, sea yendo a un comedor comunitario, sea participando en un espacio de educación popular, sea escuchándolo de oído porque nuestra madre, nuestro padre, labura en una de las cooperativas. Yo me di cuenta muy tarde que era militante, digamos. ¿Por qué muy tarde? Y, como lo decía Nacho, yo arrancaba los nueve años en un espacio de educación popular, digamos, para nosotros el fútbol, el deporte, es un espacio de educación popular, digamos, porque lo tomamos como una herramienta, porque en el barrio, claramente, culturalmente, el fútbol es un espacio donde habita la comunidad, pero nosotros lo tomamos como una forma de organizarnos, una forma de generar y pensar una nueva forma de hacer política, de algo tan inusual como una pelota de fútbol, digamos, una pelota de fútbol que unió a pibas y pibes en una misma cancha, digamos, que podían tener millones de discusiones afuera de la cancha, podían tener millones de creencias religiosas, podían ser de diferentes comunidades, pero adentro de una cancha eran todos iguales, digamos. Todos sufrían la misma desigualdad, todos soñaban lo mismo, todos querían salir adelante, todos querían lo mismo. Entonces, generar, a partir de una pelota, a partir de algo inusual, empezaba a generar una semilla de cuadros territoriales que sean los protagonistas de los cambios del barrio, digamos, que sean, no solamente portavoces, sino que sean las primeras personas, digamos, que no sean las terceras personas, que no hablen por... Por UNE. Por UNE mismo, sino que nosotros podamos escribir esa historia, nosotros la podamos transitar, nosotros la podamos caminar y sobre todo que seamos referencias, no solamente para UNE mismo, sino referencias colectivas. Que... es muy lindo lo que decís, pero quiero preguntarte también, porque son muchos años, o sea, decirte militante desde los nueve debe ser un peso importante, ¿no? ¿Qué pasó durante todos esos años? En tu vida particular y en el barrio también. Sí, primero, por eso te decía que me di cuenta tarde, que era militante, porque UNE, cuando ya transitaba la adolescencia, entrenaba a los mismos pibes, a la piba del barrio. Claro, te volviste profe. Sí, digamos, y uno iba generando las mismas raíces, digamos. Nosotros en todos nuestros espacios hacemos rondas al principio y al final de todos los encuentros. De cada partido, claro. Y me di cuenta tarde que eran minis asambleas, donde discutíamos, más allá de cómo iba a ser nuestro espacio, también discutíamos las problemáticas del barrio. Yo a las abuelas de Plaza de Mayo la conocí en un memo test. ¡Ay, me encanta! Yo a Eduardo Galeano lo conocí en 12 de octubre, digamos. Yo a los 30.000 los conocí en un cine de debate, digamos. Entonces, tener esas maneras creativas era, primero, conocer la historia. Y, segundo, conocernos a nosotros mismos. De dónde veníamos, de qué historia pertenecemos, qué queríamos construir en el futuro, pero, sobre todo, cómo queríamos caminar el presente. Yo me di cuenta muy tarde, me di cuenta cuando ya a los 16, 17 años iba todos los fines de semana a la asamblea, seguía entrenando pibis, seguía participando en los trabajos voluntarios en el barrio, daba una mano en el comedor, digamos. Recién ahí empecé como a darme cuenta de que ya no era solamente una pelota de fútbol, no era solamente algo recreativo, sino era algo que iba más allá. Y lo veían en el barrio, digamos. No había nada más satisfactorio que primero mis amigos, mis amigas, mis vecinos, mis vecinas conozcan la organización en la que yo estaba. Para mí, la pueblosa va más allá de una organización popular. Ella forma parte de la vida de uno, de una. Ella forma parte de la identidad de una. Por eso ahí empezó a entender, y muchos y muchas que ya veníamos de muchos años en la organización de pibis, empezó a entender que la militancia no era solamente una vocación ideológica, sino era nuestro día a día, nuestro proyecto de vida, nuestra manera de ser, nuestra manera de pertenecer, nuestra manera de vernos, de mirarnos al espejo y sentir que era orgullo hacer política. Que en los barrios muchas veces era muy poco habitual, digamos, hacer política. ¿Por qué? Porque la política era lo que veíamos en los medios de comunicación, porque la política era los discursos de odio hacia nosotros que vivíamos en los barrios populares, porque la política eran las medidas de seguridad que eran represivas hacia nuestro barrio, porque las medidas económicas lastimaban muchísimo a nuestros barrios, porque los problemas de hábitat era lo que veíamos que faltaban, que había en nuestros barrios, entonces en todo eso era la falta de creencia hacia la política. Fidel, tengo una consulta. Los reclamos que hacías o que escuchabas cuando tenías nueve, ¿son los mismos reclamos de hoy o cambiaron? Algunos reclamos ya no se hacen, aparecieron nuevos reclamos. Si pudieras comparar esos dos momentos de tu vida, el presente y a tus nueve. Hay reclamos que todavía siguen. La urbanización es una, digamos. La urbanización es una porque vemos que muchas veces le llaman barrio no para generar un nivel de pertenencia, sino para maquillarlo, digamos. Y eso no es por gente que lo reproduce por parte de la sociedad o por muchas personas, sino por el mismo estado que te dicen barrio cuando en realidad a los dos segundos, cuando tienen que hacer un plan de seguridad, nos llaman villa. Ahí en esos discursos contradictorios es lo que hace la problemática de la urbanización. Y después hay muchas de las problemáticas que fuimos descubriendo de a poco o también entendiendo los contextos o también en esta proyección a largo plazo que nosotros tenemos como organización. Sabemos que no podemos dar todas las batallas al mismo tiempo, pero también de creer que la podemos dar, creer que podemos cambiar el rumbo. Nosotros venimos de generaciones de vecinos y vecinas que fueron muy golpeados, digamos, no solamente en lo literal, sino también en lo filosófico, también en todo lo que habita en el barrio. Cuando a vos te dicen que a vos no te gusta laburar, que no te gusta estudiar, que no te importa nada tu vida, que vos sos un delincuente, que vos esto, que vos el otro, por más que vos luches todos los días de tu vida, en algún momento eso te golpea. Y en algún momento eso te hace creer que todo lo que vos haces duele un carajo. Entonces, generar todo el tiempo esa esperanza de vida que claramente los guardan muchas veces muy difícil porque vos vas con todas las ganas, la militancia, la política, y vamos a juntarnos en asamblea, vamos a discutir, pero el vecino y la vecina necesitan llegar a fin de mes y en vez de laburar 12 horas va a laburar 16, digamos. Entonces, ahí es cuando siempre es tratar de ser respetuoso con la dinámica del barrio. Bueno, ¿cómo podemos generar estos cambios? Bueno, por ahí pensando en cooperativas de trabajo. ¿Cómo podemos generar tal cosa? Bueno, por ahí si el barrio no tiene un lugar para poder pensar, algún lugar para poder distraerse, bueno, hace falta hacer una placita. Y si el barrio no tiene un potrero, bueno, se va a hacer una cancha. Te iba a preguntar eso porque arrancaste jugando al fútbol. Digo, ¿la cancha está en el mismo lugar? ¿Sigue estando ahí? Sí, sigue estando en el mismo lugar. Me encanta. Rodri, quería hacer una pequeña intervención. ¿Rodri? Sí, sí, perdón, acá estoy. Ah, desapareció. Fidel, lo que te quería, más allá de obviamente que es el diálogo principal que ustedes tienen con los gobiernos, con los estados y los reclamos, ¿cómo le hablan ustedes también al resto de la ciudad, como comunidad? Porque también está bueno pensar, digo, ese diálogo que ustedes tienen con los poderes es un diálogo público, es un pedido público. ¿Cómo se convalida o no en el resto de la ciudad respecto de los reclamos que las villas, que los barrios, que los asentamientos hacen? ¿Con la ciudad vos decís la población? Sí, con el resto de la ciudad, con el resto de los vecinos y las vecinas, con el resto del entramado urbano que puede ser este barrio o, no sé, un barrio urbano de capital o de otra ciudad. Primero, digamos, nosotros hicimos un medio de comunicación como La Garganta, La Garganta Pueblosa es nuestro brazo literario del movimiento popular que es La Pueblosa. ¿Cuándo surge, perdón? La Garganta... ¿Y como medio, digamos? En el 2011. Nosotros lanzamos nuestro primer número el primero de enero del 2011, digamos, y la lanzamos también, digamos, no porque queríamos ser periodistas villeras y bla, no, nacer una necesidad, digamos, por un informe de un medio de comunicación que decía que Zabaleta era la antesala de la muerte, digamos. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde salió ese informe? Ese informe salió en América TV, en 2009, en donde decía que todos los que vivíamos en Zabaleta salíamos a robar a la avenida Alcorta, que es la que bordé a Zabaleta, y entrábamos al barrio. Entonces mostraban imágenes catastróficas, que en realidad eran imágenes de un documental de otra organización que había hecho. No lo puedo creer. ¿Era una fake news? ¿Era una fake, digamos? En 2009 ya había fake news, gente. ¿Rodri, lo buscás vos o lo busco yo? ¿Qué era? ¿Preguntaste por algo? Que era mostrando el laburo que hacían esas personas con gente en situación de calle. Quería consultarte, quiero buscar ese informe, Fidel. ¿Cómo estaba titulado? Barrio. ¿Te acordás? ¿La antesala del infierno? ¿Algo así? ¿Eh? ¿La antesala del infierno lo habían titulado? Sí, la antesala del infierno creo que era. Algo así. Villa Zabaleta, ah, lindo. Bueno. Sin eufemismo, ¿no? Y eso, lo que pasaba, era que muchos de nuestros vecinos y vecinas habían perdido su laburo. Digamos, por ese informe. No. Digamos. ¿En el 2009? Sí, en el 2009. Sí, acá hay una nota, no sé si se ve, pero en realidad habla del repudio, dice repudio de un barrio al amarillo. La escribe Nacho Levis. Claro, claro. Pero no encuentro el video. Bueno, no importa. Esa intervención nosotros la hicimos para demostrar, en la puerta del canal, para demostrar todo lo que se había olvidado de contar, que eran los comedores comunitarios, los espacios de educación popular, las cooperativas, las asambleas, digamos. Y ahí dijimos, bueno, por ahí hay que pensar otra cosa más, más allá de hacer ese reclamo. Y ahí empezamos a pensar en la garganta, digamos. Porque también era nuestra manera de poder llegar a la sociedad, de poder interpelarla. Pero a la vez hay algo que nosotros aprendimos, que también lo fuimos aprendiendo mientras tanto haciendo nuestro medio de comunicación, que era no enojarnos con la sociedad. Con el ignorante. Sí, pero más allá del ignorante decir, bueno, si esta persona piensa de esta manera, no la piensa de un repollo. La piensa porque hay medios masivos que trasladan y transmiten esa información todo el tiempo. Cuando 24-7 te dicen que los barrios populares son las antesalas de la muerte, digamos, y esto pasó en el 2009, y hoy seguimos escuchando lo mismo. La diferencia de esto, un poco mezclando las dos preguntas que hacían, creo que también nosotros pudimos revertir mucho de, che, miren que en este barrio donde están diciendo esto, el barrio hace todo esto. Claro. Entonces, de una manera, nosotros siempre entendíamos que para ser periodistas, para hacer comunicación, no había que enojarse con el pueblo, había que entenderla. Y para entenderla era pensar maneras novedosas de cómo interpelar, de cómo llegar. Y ahí pensar la estrategia como, bueno, empezar a dar charlas en la universidad, empezar a llegar a otros lados que habitualmente no llegábamos. Tengo una pregunta con eso, ¿no? Porque justo hablábamos con Mercedes antes de esta idea de la villa como una burbuja, ¿no? donde no entra nadie, pero al final salen más de los que entran. Pienso cómo también para ustedes fue salir del barrio y entrar a la ciudad, mal dicho igual, ¿no? Pero entrar a estos espacios más caretas, si se quiere, para usar una buena palabra. Ahora, ¿cómo fue ese traspaso? Digo, ¿a qué tan bien se enfrentaron y cómo? Porque también es una forma de integración esa, ¿no? Sí, creo que también animándonos, digamos, cuando vos no tenés... ¿Sentiste cagazo la primera vez que tuviste que ir a dar una charla, por ejemplo, a una universidad? Claramente, digamos. Hola, vengo acá a charlar con ustedes. Y es que nos pasa a todos porque muchas veces por ahí veíamos a las universidades a través de la tele. Claro. Digamos, como algo intergaláctico y la verdad que también es empezar a no naturalizar que los derechos son privilegios. Digamos, que también es una transformación cultural para todos y para todas, mismos los que venimos de los barrios populares. Digamos, también es empezar a entender de que pisar una universidad, no sé, tomarte un mate en un parque que queda en la zona norte de tu ciudad, ir a sacarte una foto al obelisco, hacer todas esas cosas que toda la gente hace, es parte también de lo que nosotros podemos disfrutar, digamos. Pero también ahí hay una discusión que siempre ponemos sobre la mesa. Nosotros no queremos que la gente que sí puede hacerlo, lo sienta como un privilegio. Nosotros no queremos que la gente ceda sus derechos para nosotros. No, lo que nosotros queremos es la igualdad de oportunidades y de derechos, digamos. Y nosotros somos sujetos que nacimos en este país, los que no nacen también, pero sobre todo, digamos, hay algo elemental que en muchas discusiones muy tradicionalistas y conservadoras lo trasladan, ¿qué es? Leete la Constitución Nacional. Claro. No hay nada más sencillo que lo que vos defendés con tu discurso ejemplar, la leas, lo pongas en la práctica. Nacho decía, en el mismo video que veíamos donde te presentaba, esta idea que para mí es muy fuerte, que es que todos se quieren ir de la villa pero nadie se quiere ir del barrio. ¿Qué significa el arraigo ahí para un militante villero y qué implica querer transformar la villa? El arraigo es, primero, la identidad, digamos. Cuando, sí, yo mucho tiempo decía que no era villero. Como de verdad, la palabra villa era lo peor porque ya te etiquetaba de una manera muy monstruosa hacia la sociedad, hacia el mundo, básicamente. Perdón lo lavado, ¿eh? Pero no pudimos cambiar ayer. Pero también es uno empezar a entender de qué parte es nuestra identidad. Y ahí entramos, se puede entrar en una discusión filosófica que va, bueno, entonces está endulzando la pobreza, romantizando la precariedad. Y no, si es de donde venimos. Y es también una especie de reclamo, decir que nosotros somos villeros y villeras, también es parte del reclamo, digamos. Pero también es parte de lo que nosotros nos encontramos, de que tenemos conocimiento, de salir al pasillo y ver a tu vecina, a tu vecino, ver a todos tus amiguitos, tus amiguitas, encontrarte en la esquina de tu pasillo, encontrarte en el pasillo, que te convienen las tortas fritas, que te conviene un mate, un teledeque. Esa comunidad muy colectiva que cuando todos estamos bien, estamos todos bien, pero cuando estamos todos mal, nos bancamos cuando todos estamos mal. Digamos, cuando yo puedo ser un huracán. Soy huracán. ¿Por qué tiraste fuego? El orgullo, ¿qué pasó? Pero si el otro es de San Lorenzo, podemos discutir todo lo que vos quieras, pero si a esa persona se le está inundando la casa, yo voy a ir a sacarle el agua de su casa. No tiene nada que ver el descenso. No. Perdón a la chica, pero la tenía que hacer. Tengo dos, tengo dos. La tenía que hacer, la tenía que hacer. Dos cosas para aportar. Bueno, primero tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir y no está en nuestro guión. Bien, me festeja la pregunta. ¿Pero qué es esto, chico? Tremendo. Bueno, y después te quiero mostrar algo que nuestra producción, así como hackeando así fuerte, encontró, que ahora te voy a mostrar. Bueno, pero parás, una idea, una pregunta que se me vino a la mente. ¿Qué sucede cuando ven ficción de barrios populares, villas, ficción en la televisión, en el cine? Se estila mucho. ¿Qué pasa? ¿Esa ficción consideran que es, digamos, refleja, no refleja, estigmatiza, romantiza? O sea, ¿cómo lo ves? Depende de quién la haga. Porque me acordé de una última novela de Adrián Suárez. Yo lo critico todo, no tengo ningún problema. Que concretamente se llamaba Villa, no sé. 5, 11, 14. No me acuerdo, no la miré. Pero bueno, tuvo varias críticas vinculadas a cómo abordaban la temática. Lo que pasa muchas veces es que cuando vos lo primero dos capítulos para impresionar, ponés de los, ponés de los, ponés de los 30 minutos que dura un capítulo, entre cortos, en lo que quiera. Tiros. Escuchás tiros, escuchás violencia, escuchás, ves incendios, ves todo esto, todo. Y vos lo mirás y decís. Y narcos, siempre narcos. ¿Abrís la ventana, si es que tenés ventana, de tu casa? Y no hay nada, claro. ¿Me entendés? Digamos, si vos querés visibilizar la violencia o parte de lo que pasa en el barrio, primero preguntale a los que viven en el barrio cómo es eso. Digamos, porque si vos te guías por los policiales de los noticieros, si vos te guías por los discursos políticos, si vos te guías por las grandes ficciones, como Ciudad de Dios, decís, pero dale, pero contame otra cosa. Digamos, no, yo no afino a la voz cuando hablo, no tiro 10 insultos de las 20 palabras que digo, no me tomes el pelo. Hay como una construcción de eso. Hay una construcción muy ideológica que en vez de, digamos, uno lo que quiere que, digamos, toda su vida la quisieron invisibilizar. Cuando vos querés contar algo de un barrio impopular, y vos decís, bueno, genial, por fin van a contar algo de un barrio impopular. Y si de repente lo único que escuchaba son disparos, me decís, dale. Perdón, yo me quería meter ahí, Fidel. Voy a polemizar con el canal y con un formato que todo el mundo celebra y ve, que yo también vi, pero me costó engancharlo. ¿Por qué? Hablo del marginal. ¿Se acuerdan de temporada 1, episodio 1 del marginal? Primer escena, el protagonista corriendo por los pasillos, ¿no? Tipo corriendo, lo van persiguiendo, toda una secuencia frenética de planos. Y de golpe, el chabón entra en un pasillo y están velando a una persona en un pasillo. Yo fui a muchas villas y barrio popular y yo nunca vi un velorio en la calle. Esa idea, esa representación tan berreta, tan de afuera, te juro que me dijeron, esto es el marginal. Y no, porque vi los primeros 20 segundos y ya no me gustó. Después sí lo vi. Pero me chocó eso, me tocó por mi trabajo estar, recorrer, hablar con vecines. Y yo nunca vi un velorio en un pasillo. En un pasillo, aparte. O sea, lo más distópico, ridículo. Para representar, que podés representarlo con la música. Podés, querés buscar una escena de acción, hacerlo, fantástico. Pero esos clichés tontos, ¿no? Sí, creo que hay formas y formas de poder graficar la realidad del barrio, digamos. Solo hay que tener actitud y predisposición de conocerlas, digamos. Con eso uno nos quiere decir, bueno, la serie es mala, la serie es buena, digamos. Porque si entramos en esa discusión, digamos... Sí, yo reconozco que me enojé demasiado con esa representación. Es como, por ejemplo, cuando también entraron de moda las películas sobre las favelas brasileras, ¿viste? Contame una historia de amor adentro de una favela también. ¿Por qué se están cagando a tiro todos los días? Si no, se están cagando a tiro todos los días. Porque hay como mucha potencia en la idea de que toda narrativa es política, ¿no es cierto? Y la Garganta Poderosa viene también como a decir, Euparen, acá también hay una historia que contar. Pero no solo para la afuera, sino también para el adentro, ¿no? Como que la propia villa se pueda contar a sí misma. Creo que también habla un poco de eso. Quiero preguntarte un poco más sobre esta idea de ser vocero de prensa de una organización, que era lo primero que te preguntaba. No hicimos todo el recorrido de la militancia. Y esta idea de poder contarse estratégicamente, ¿no? ¿Hay algo de eso? ¿Cómo lo piensan dentro de la orga? Sí, primero entender de que yo estoy acá sentado por el consenso de mis compañeros y mis compañeras. Sí, algo que me pareció muy sorprendente es que no dejas de hablar en tercera persona, nosotros, todo el tiempo. Y porque también entendimos que para poder comunicar, digamos, como en todos nuestros espacios, hay que pensarlo de manera colectiva, digamos, porque yo no podía estar diciendo todo lo que digo, no podía estar contando todo lo que cuento, sin también, digamos, tener o absorber muchas cosas de lo que hablo con mis compañeros, con mis compañeras, de lo que sucede en lo cotidiano, de hablar con mis compañeras, con mis compañeras en las asambleas, digamos. Entonces, para nosotros es una responsabilidad hablar, digamos, a nombre de los colectivos. No porque nos dé vergüenza. Realmente siempre esperamos estos momentos, digamos, porque muchas veces, ahora que está tan de moda hablar de la libertad y de muchos mensajes rebeldes, nosotros, digamos, somos rebeldes. Y para nosotros, digamos, entendimos en primer momento que el antónimo de libertad es no comer. Entonces, desde ahí es cuando entendemos que nosotros, digamos, sí, yo soy fidel, digamos, vivo en Zabaleta. Qué nombre también, igual, vos. Sí, que tampoco viene, digamos, a mí no me pusieron fidel por... Por ningún castro. Por ningún castro, digamos. Justo se ve la particular de que, digamos, nosotros nos llamamos la pueblosa por la moto del Che. Claro. Por la que nos recorrió por América Latina. Entonces, ahí es también tratar de, en esto de lo colectivo, de pensar, bueno, cómo uno transmite, cómo uno piensa también, digamos, que ya no es solamente absorber los conocimientos propios, sino de lo colectivo. Es también entender de que, digamos, no generar la presión hacia compañeros y compañeras que también tienen ganas de poder contar su historia, de poder contar lo que pasa en su barrio, de poder contar de lo colectivo. Digamos, creo que nuestra generación, digamos, la pueblosa nación del 2004, con las consecuencias de lo que fue el 2001, digamos, sí, habían pasado tres años, pero en el 2004 muchos cenábamos, mate cosido con pan, nos costó un montón llegar a fin de mes, nuestra primera regla de fútbol popular fue desayunar, digamos. Claro. Entonces, en todas esas consecuencias también era aprender de la militancia, de todo lo que resistieron muchos y muchas que emprendieron la militancia como herramienta para poder luchar por el pueblo en los 90, todo lo que aprendimos de la militancia en los 70, de los 30 mil, también aprender todas las cosas que tenemos que asombrar como buenas y también muchas cosas que tenemos que modificarla, digamos. Nosotros, nosotros, yo no quiero dar la vida por la militancia, muchas compañeras tampoco, nosotros la queremos vivir, digamos, nosotros queremos ver los cambios en otros barrios, digamos, y con eso es la expectativa de vida, digamos, yo no, no, sí, tú, digamos, Ramona es un ejemplo de una compañera que dejó su vida por la militancia, por su barrio, por la lucha, por lo que le estaba pasando a ella, porque ella era la que no tenía agua, digamos. Pero también de eso es valorar la vida, digamos, de toda la mierda que nos pasa, de, sí, nosotros nos cansamos y todavía lamentablemente tenemos que pasar en lo cotidiano de seguir yendo a funerales y saber que en esos funerales también es parte de nuestro funeral propio, porque claramente se nos va un compañero, compañeras, nos vamos nosotros también un poquito, digamos, porque se nos va parte de la historia de nuestra militancia. Pero también es pensar en el presente, decir, bueno, no nos podemos rendir ahora, digamos, cuando se nos murió Ramona, lo primero que dijimos, che, hay que sostener esto, hay que redoblar los esfuerzos. ¿Cómo impacto? Ay, perdón que te interrumpí, perdón. No, no, lo último es redoblar los esfuerzos no para dejar la vida, sino justamente para defender la vida y hacer valer la vida de Ramona. ¿Cómo podrías explicar, obviamente con tus palabras, cómo el impacto del acontecimiento de lo que sucedió con Ramona, digamos, el impacto en la garganta, en el barrio, en general? Fue muy doloroso, no voy a mentir, digamos, fue muy doloroso lo de Ramona, porque nosotros veníamos del 19 de marzo casi sin dormir, porque el barrio estaba, los barrios estaban muy mal, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país, muchos compañeros y compañeras que dejamos nuestras horas de vida, con nuestras familias, con todo, a pensar cómo carajo salíamos, porque no eran solamente las consecuencias sanitarias, eran todo tipo de consecuencias, en lo económico, en lo social, de la salud mental, porque sí, era lo peor estar encerrado, pero muchísimo peor es estar encerrado en el hacinamiento, digamos, que ya de por sí históricamente es muy costoso, la salud mental, viviendo en hacinamiento con pasillos de un metro y medio, pero peor es en pandemia, cuando no tenés laburo, cuando tenés que ir a buscar la comida de un comedor, cuando te piden que te laves las manos y no te la podés lavar porque no tenés agua, porque es lo que le pasó a Ramón, a Ramón lo que estaba reclamando era que no tenía agua, digamos, en la ciudad más rica del país, en la villa donde en los últimos años hicieron lo más lobby habido y por haber, en los presupuestos majestuosos que gastaron en ese barrio, y no había agua, digamos, y Ramón ha denunciado en el mismo momento que uno de sus responsables políticos decía que se estaba regularizando el agua en las casas, en la villa 31, entonces, desde ahí claramente fue un dolor, ¿por qué fue un dolor? Porque nosotros tuvimos que seguir después de la muerte de Sabina, un femicidio en La Rioja, tuvimos que seguir después del asesinato de Kevin en 2013 por una zona liberada de las Fuerzas de Seguridad, tuvimos que resistir casos de gatillo fácil de muchos de nuestros pibes que participaban en nuestros espacios, tuvimos que soportar todo, tuvimos que soportar tortura hacia dos compañeros nuestros en el 2016, y que se nos muera otra compañera debe ser como loco, porque siempre, ante toda la mierda, los muertos las tenemos que poner nosotros, porque sí, claramente es un dolor de todo, a todos se nos está muriendo alguien, a algún conocido, a algún familiar, a algún vecino, a alguien, a todos, no solamente a los que vivíamos en los barrios populares, lo que pasa es que en los barrios populares, todo eso que nos recomendaban no se podía hacer, no nos podíamos quedar en nuestras casas, hay muchos vecinos y vecinas que tuvieron contravenciones por salir a vender los sándwiches en la estación de tren, al buscar el mango. Entonces, digamos, claramente nos dolía y nos sigue doliendo Ramona porque debe ser la puta madre, digamos. y lo peor es cuando, digamos, del otro lado siempre hay una excusa por hacha por ve, siempre hay una justificación, siempre hay un roboleo de pelotas para ver quién es más responsable. No, hagan ser responsables todos los que se tienen que hacer responsables, pero, digamos, Ramona, digamos, nos dolió, a la vez nos fortalecí un montón porque es decir, bueno, ya está, digamos, nosotros tenemos que seguir luchando, no vamos a naturalizar la muerte de nuestros compañeros, nuestra compañera, y más allá de nuestros compañeros, nuestra compañera, nuestro vecino, nuestra vecina, digamos, no vamos a naturalizarlo. Pero, y eso también nos hizo poder pensar en muchas de las cosas que hoy venimos pensando y poder llevar a cabo nuestra militancia, digamos, que muchas veces, a muchos nos puede debilitar, a nosotros nos fortaleció. Voy a hacer una pregunta capaz un poco polémica, pero, ¿qué día se va a terminar el laburo de la Garganta Poderosa? Sabéis que es una pregunta que muchas veces nos hacemos, digamos, muchas veces nos hacemos, bueno, ¿cuándo va a ser el día que, digamos, y ya está? Voy a tirar un mensaje un poco alentador, pero, por cómo viene la mano, vemos que esto tira para rato, digamos, en lo sentimental uno o una puede ser, ojalá que nunca, digamos, porque es la pertenencia debida de una. Pero creo que es cuando todos los derechos estén garantizados, digamos, cuando la urbanización sea lo que tenga que ser, digamos, porque muchas veces, digamos, lo explicaba Mercedes hace un rato, digamos, la urbanización no es solamente un techo y cuatro paredes, digamos, la urbanización conlleva una expectativa de vida, digamos, tener acceso a todos los derechos básicos, a todos los derechos, digamos, habidos y por haber, digamos, además de tener una vivienda digna, además de tener agua, luz, gas, poder tener acceso a la educación, poder tener acceso a la salud, poder tener acceso a la cultura, poder tener acceso al deporte, poder tener acceso a un espacio público, tener una plaza donde tomar más, tener todo lo que eso continúa en la vida, digamos, y también otras cosas, y ojalá en algún día la fuerza de seguridad nos deje de golpear, ojalá la política nos deje de climatizar, cuando todo eso suceda, digamos, es muy difícil enumerarlo porque muchas veces, digamos, uno o una se merge mucho en las problemáticas, trata de proyectar y de pensar, pero muchas veces pasa que tenés un quilombo y cuando solucionaste uno, o estás por solucionarlo, a los diez minutos aparece otro, digamos, y no es porque apareció, sino porque muchas veces tenés que fijar la prioridad y que es lo que decíamos hace un rato, digamos, ojalá la pueblosa deje de existir, ojalá, porque eso va a decir que los derechos del pueblo en su conjunto estén garantizados, ojalá, es lo que todos y todas soñamos, a mí me gustaría despertarme un día y ver a mi barrio cambiado, y no solamente a mi barrio, a la Villa 21-24 está al lado de mi barrio, y ojalá a todas las más de 4.000 barrios populares del país. Tenemos a Rodri que quiere decir algo, ¿eh? Sí, no sé si. Cuando estábamos hablando de la urbanización y en algunos barrios donde se avanzó con esos servicios, no se avanzó en todo el barrio, se avanzó en un sector. ¿Cómo ustedes como organización tercian el diálogo entre los vecinos, las vecinas del barrio no urbanizado y del barrio urbanizado? ¿Qué pasa ahí? Mirá, Zabaleta, lo explicaba un poco Mercedes, en las definiciones de lo que es un barrio popular, digamos, por qué conlleva ese nombre, que es el conjunto de villas y asentamientos, también ahí entran los núcleos habitacionales transitorios. Zabaleta es un núcleo habitacional transitorio que se creó en el 69, en la época de Longanía, en donde, en toda la lucha del barrio por la urbanización, en el 2004 empezó el proceso de urbanización. 2003, 2004, después de mucha lucha, en el 2007 se entregaron todas las viviendas que se hicieron, pero lo que pasó es que de todo el barrio, que tampoco es muy grande, Zabaleta es un barrio de más o menos 15.000 habitantes, como muchísimo, no es grande. Y el 45% del barrio está urbanizado. Entonces, ahí claramente se dio una disyuntiva hasta algo cultural, es decir, ¿cómo carajo hacemos? Porque tenemos un 45% del barrio urbanizado y el otro. Entonces, ahí claramente pasó lo que todos y todas sabemos que pasa en muchos momentos más cuando se vuelve jodido. Muchas veces, como nosotros, a nosotros no se nos, digamos, yo vivo en la parte urbanizada, no se nos corta la luz, no se nos corta el gas, no se nos corta el agua, muchas veces lo que hacemos es darle una mano a vecinos y vecinas que viven hoy en los pasillos. Cuando se les corta la luz, tratar de, no sé, de lo más elemental, cargar los celulares, de calentarle la comida, dar toda esa mano, y eso es no perder la identidad del barrio. Alguno si busca en los mapas interactivos del gobierno de la ciudad, Zabaleta aparece, los pasillos como Zabaleta, y la parte urbanizada aparece como complejo habitacional Nueva Pompeya. ¿Cómo lo busco? Perdóname. O sea, yo acá tengo un mapa. No es en Google. Sería en mapa, pone mapa interactivo Ciudad de Buenos Aires, o GCBA, ¿no? Mapa inter... Interactivo. Y para nosotros, digamos, yo, si vos me preguntás qué barrio sos, yo tenía un jabaleta. Claro. Digamos, no... Igual esas imposiciones o esos rótulos que les ponen no funcionan mucho. O sí, por ahí más en la construcción de los medios o del barrio para afuera, ¿no? Y no funcionan cuando vos tenés la mitad de tu barrio sin urbanizar, digamos. Entonces, ahí, cuando vos tenés amigues, tenés familiares, tenés vecines en la que siguen viviendo en el pasillo, entonces, ¿cómo vos podés decir? Yo vivo en el complejo habitacional Nueva Pompeya, cuando vos tenés la mitad de... ¿Cuál es el gentilicio? Aparte, es medio raro. Pero también cuando vos tenés la mitad de tu vecino o de tu vecina viviendo en las mismas condiciones de hace más de 50 años y en la que vos vivías casi 10 años. Acá puse el mapa que me dijiste, el mapa interactivo, no sé si lo podemos ver, mapa interactivo y puse sabaleta y después aparece pasillo sin nombre oficial, pasillo sin nombre oficial, continuación, sin nombre oficial, ¿no? Eso un poco te referías, ¿verdad? O sea, digo, la búsqueda me parece... Bueno, ahí le di click, pero no sé si va. Estoy haciéndolo mal o está acá ya. No, nada que ver. ¿Las qué? Ay, perdón. Complejo habitacional. Sí. Siento que este no es el mapa, pero... ¿No? ¿Es el mapa este? Porque este es para cómo llego. Habitacional. Lo mapa de la ruta. Complejo habitacional. Sí. Nueva Pompeya. A ver qué sale. No sale. No sale. Carita de... Perdón. Siempre estoy tocando. Carita de Mirta. Ahí va la cara de Mirta, claramente. Ahí va la cara de Mirta. Bueno, pero eso quisimos poner. Bueno, vean. Sí, y también ahí se da una iniciativa es que, también, vos lo urbanizás, vos tenés agua, luz, gas. Pero, ¿cuál es la intención? Porque pienso, ¿no? Pensando en un mapa interactivo. Mientras van urbanizando le van cambiando el nombre. ¿Qué es la idea? Borrarle la identidad al barrio cuando termine de estar urbanizado? No. ¿Deje de llamarse esa baleta? Muchas veces, digamos, por ahí se hacen votaciones donde vecinos y vecinas votan, digamos, pero muchas veces no. Muchas veces son imposiciones. Claro. Total. Muchas veces son imposiciones porque cuando vos, cuando, porque ha pasado muchas veces cuando te dicen, bueno, ¿qué querés para tu barrio? Voy a decir una plaza y esto y esto y esto y de repente ves solamente un monoblog. Sí, genial, obvio. Gracias, pero sigue la lista de reivindicaciones. Y aparte, lo que pasa también es que muchos de los vecinos y vecinas que viven hoy en una vivienda urbanizada siguen yendo a retirar la comida del comedor. Claro. Entonces, ahí es cuando la urbanización queda a corto plazo porque muchos de pibes y pibas que viven en la zona urbanizada siguen teniendo la dificultad de tener acceso a la educación. Sí. Entonces, ahí es cuando vos decís y claramente, obvio, la resistencia de seguir pensando por la urbanización y muchas veces, digamos, muchas de las propuestas salen de los barrios populares, digamos, de los mismos vecinos y vecinas. Y ahí es cuando entramos en esta discusión cultural, si a nosotros no nos gusta estudiar, si a nosotros no nos gusta trabajar, si no nos importa nuestra vida, no pudimos llegar a la universidad, nos cuesta llegar a la educación pública, digamos, no terminamos la secundaria y nosotros vamos y le llevamos la propuesta y hay algo que no está bien. Porque los que la tendrían que pensar son los que ocupan cargos públicos, son los que están para pensar toda esa propuesta y son los que en teoría están capacitados para ejercer ese rol público. Puedo hacer una pregunta, otra más. Sí. ¿Te imaginás algún día un villero en el Ministerio de Desarrollo Social? Obvio, es lo que todos soñamos. Para nosotros la gran victoria y que lo celebramos y que lo reconocemos todo el tiempo es tener a Natalia Saracho en el Congreso para nosotros. Y eso fue real. Y es real. Y es real, digamos, es tener a Fernanda Miño en la Secretaría de... Ay, siempre he volvido la sigla, pero en la sigla, digamos, es tener a esas compañeras que son las que en carne propia vivieron. Perdón. No, no se quiere salir. Fernanda Miño es funcionaria del Ministerio del Ministerio de Hábitat o de Desarrollo Social. Ella es la impulsora del programa Mi Pieza que lo que hizo fue llevar, dar como pequeñas, eran como microcréditos o algo así para que vos, para que mujeres tengan sus habitaciones y salgan un poquito. Ahora está el plan Mi Baño. Sí, y también fue una de las que impulsó el programa de obras tempranas, más conocido como POT para muchos, en donde también laburan cooperativas de electricistas, de albañiles, en donde refaccionan la casa de los vecinos y las vecinas de su propio barrio. Entonces, eso genera un arraigo para esos vecinos y esas vecinas que laburan y también genera una mejora momentánea hacia el territorio, pero eso lo pensó una villera. Una compañera, claro. Y en el Congreso la que piensa Proyecto es una villera, una que vive en la Villa de la Cava y la otra que vive en Villa Fiorito. Entonces, esos pasos lo que nosotros queremos dar, nosotros hacemos política también para generar esas discusiones y también para ser los protagonistas de esas discusiones. Claramente hay muchos compañeros y compañeras a las cuales valoramos que no nacieron en un barrio popular, pero también luchan por lo mismo que luchamos nosotros. En La Pueblosa el 100% no somos militantes de un barrio popular. También hay compañeros y compañeras que no nacieron en un barrio popular, pero a eso nos referimos en la lucha cultural. La verdadera integración sociocultural. Eso, digamos, porque si todos estamos del mismo bando, aún pensando diferente, aún teniendo discusiones, aún teniendo nuestras contradicciones, si todos estamos para lo mismo, podemos hacer que muchas más se puedan venir para este lado. Nosotros no somos los iluminados, las iluminadas de la sociedad, de la política, nosotros también tenemos nuestras miserias culturales, también tenemos nuestras contradicciones, también somos parte del capitalismo, también todo, todo lo que convive la sociedad, pero también soñamos con un mundo más justo. Tengo una pregunta, ¿cuál es el rol de las mujeres? O que vos ves, no solo en los barrios, en las villas, sino también incluso en las organizaciones, digamos, ¿qué roles adoptan? Muy importante, digamos, primero porque en nuestra organización el 85% que le integran son mujeres. ¿En serio? 80 hijos, un numerazo. Sí, son un montón, digamos, también porque culturalmente las que se ponen al hombro todas las problemáticas del barrio fueron las mujeres, digamos, y esto no lo digo por esa definición de aliado, no, sino porque también lo viví con mi vieja, digamos, mi vieja era zona en la que he luchado por la organización del barrio, digamos, era la que se plantaba en la puerta del antiguo instituto de la vivienda y en la ciudad, digamos, y la que la pueblosa nació en un comedor, en un comedor de un sabaleta, en donde su referenta está hace más de 40 años luchando en el barrio, digamos, y así aprendimos un montón y hoy tiene un lugar muy preponderante, digamos, la pandemia muchísimo más lo tuvo y también por lo que fue el cambio cultural después de la crisis del 2001, digamos, creo que ahí fue la ruptura que claramente tardó un montón hasta el día de hoy que se visibiliza pero no se reconoce, digamos, nosotros venimos por ejemplo impulsando un proyecto de ley que es para que se reconozca a las cocineras de los comedores comunitarios en nuestro barrio. ¿Cuál es la situación actual de las cocineras de comedores? ¿No reciben salario por su trabajo? No, no, no perciben ningún. Es pura militancia. Pura militancia y reconocimiento ficticio, digamos, porque si bien el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Ahí estamos viendo estas son las redes de La Garganta Poderosa es una campaña que tiene el proyecto de ley, ¿no? Perdón que te intercute Fidel, pero para... No, es que parte de ese proyecto también viene de la bronca, de la bronca de... Nos dijeron que después de la pandemia íbamos a salir mejores, que la sociedad iba a ser más justa, más igualitaria, todo, y de repente las que más le pusieron el cuerpo a todo esto son las que menos conocían están, digamos, y esto no viene solamente de la pandemia, no viene post-2001, viene hace un montón de años, digamos, muchas vecinas que cruzamos en el barrio fueron las que resistieron a las topadoras de Chacató en la dictadura militar, digamos, fueron las que pagaron comedores en los 90 en plena crisis, fueron las que levantaron los truques en los barrios post-2001, fueron las que se pusieron al hombro la pandemia, fueron las que resistieron en el gobierno de Macri, son las que muchas veces discuten con las fuerzas de seguridad cada vez que golpean a un pibe, digamos, pero también son las que se organizan todo el tiempo en los barrios, digamos. Dos preguntas, Fidel, con esto. Primero, ¿de qué se trata concretamente la ley y cómo podemos virtualmente quizás sumarnos a la campaña? La ley básicamente se trata de reconocer salarialmente a esas cocineras, pero ante todo es reconocer los derechos, porque son trabajadoras, digamos, el Ministerio de Desarrollo Social reconoce que hay 135.000 trabajadoras en el país que laburan en los comedores comunitarios, pero nadie las reconoce y esas vecinas son las que hacen el laburo que el Estado no hace, son las que dan de comer cuando el Estado no lo hace, digamos. Ahora que seguramente escucharon que en el último tiempo se dan cifras monetarias de las ayudas que se dan alimentarias. Sí, todo el mundo sabe cuánto sale un plan. Pero las compañeras, las vecinas hacen magia. A nosotros, por ejemplo, hace casi un año nos deben más de 900 toneladas de mercadería en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y estas compañeras las que ven en pantalla son las que se las ingenian para darle de comer a la comunidad porque no es que podemos estar mejor, se puede decir lo que sea, pero cada vez aumenta más la cantidad de gente que va a buscar la comida al comedor. y estas compañeras no tienen vacaciones, no tienen jubilaciones, no tienen aguinaldo. ¿Cómo la gente puede apoyar de alguna manera activa este proyecto? Digamos, acá veo que hay algo sobre juntar firmas, además de esto hay un change punto or para contarnos cómo la gente puede participar activamente de esta lucha. Primero, el change es sumar su firma. Segundo, claramente, darle visibilidad a este reclamo. Nosotros el 5 de junio el lunes que viene vamos a estar presentando formalmente el proyecto en el Congreso y eso también es un paso muy fuerte y concreto que venimos dando también invitarles a todos a partir de las 11 de la mañana porque no solamente lo vamos a estar presentando adentro del Congreso también van a haber actividades afuera del Congreso y nada, darle visibilidad digamos, darle este reclamo reconocimiento a estas compañeras que la luchan todos los días y no solamente en el comedor porque también muchas veces son las psicólogas del barrio, son las enfermeras del barrio, son todos digamos y ese reconocimiento no está en la sociedad muchas veces y entonces en el Estado menos porque muchas veces cuando se habla de los planes sociales que no laburan que esto que el otro acá tienen digamos nosotros exigimos por lo menos como piso un salario mínimo son dos potenciales trabajos toda la vida y todo el trabajo está ahí también yo solo quiero decir gracias por acercarte a la TV pública por participar de este programa por democratizar tu conocimiento tu experiencia tu historia y invito entonces a la gente a seguir las redes de la Garganta Poderosa también para poder sumarse y estar al día digamos con los reclamos es como es como el New Later no sé cosas en inglés pero ustedes me entendieron no perdón no sé inglés no sé inglés pero bueno esta cosa de ¿cómo perdón? ahí está el Zócalo gracias perdón ¿te das cuenta? así me trata así que yo te quiero agradecer muchísimo por haber participado de este programa un fuerte aplauso para Fidel y para toda la Garganta Garganta Poderosa claro adiós comunidad adiós adiós gracias gracias TV Pública